Ven, ven, ven a ver a tu vida Ven, ven, ven que te quiero demostrar Ven, ven, ven a mis brazos y dame Ven, 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 ven a mis brazos y dame Ven, 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 dame una oportunidad Ven, ven, ya verás que soy sincero No tengas miedo y sin obligación Todos los minutos se rostren de amor Te prueba tu sueño Ven, ven, ven a tus besos Un beso, un beso Ven, ven, ven a tus besos Todos los besos te digo yo Ven, 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 ven a tus besos Un beso, un beso Ven, ven, ven a tus besos No me digas bien de ti, no me digas yo No me digas bien de ti, no me digas yo No me digas bien de ti, no me digas yo No me digas bien de ti, no me digas yo No me digas yo No me digas bien de ti, no me digas yo No me digas yo No me digas yo No me digas yo